Hola, ya te habrás dado cuenta de que el mundo está cambiando y que el futuro será dentro en Capón. De acuerdo a la ley española publicada en 2021, España debía alcanzar la neutralidad climática en el plazo más corto posible. Pero tú, ¿cómo te puedes adaptar a esta realidad? Te lo explicamos brevemente. Hemos diseñado un programa de descarbonización para ayudar a organizaciones como la tuya a ser neutras en carbono en solo cinco pasos. Diagnóstico. Analizamos las tendencias legislativas del sector y del mercado para definir la estrategia más adecuada para tus necesidades. Medición. Analizamos y medimos las emisiones de tu organización. Roadmap. Tenemos que definir en este paso una estrategia en una hoja de ruta para descarbonizar tu organización. Implementación. Te guiamos y acompañamos en la implementación de todas estas medidas definidas anteriormente. Y finalmente comunicación, en la cual tenemos que identificar y priorizar todos los stakeholders y definir acciones de comunicación acorde con la estrategia que hemos definido. Y bien, ¿qué resultados podemos esperar? Mejora de la reputación y confiabilidad de tu organización. Reducción y minimización de los costes e impactos ambientales. Y adaptar tu organización a las tendencias legislativas del mercado y tecnológicas. Y por supuesto, estarás contribuyendo a un futuro sostenible. ¿Te gusta la idea? Entonces, entra en nuestra web y reserva una de las plazas limitadas que tenemos para un primer diagnóstico gratuito con nosotros. El futuro será neutro en carbono. Conoce cómo puede estar Tartex.